Ahora que estamos en Semana Mayor, pues vamos a ir a la Biblia específicamente hablando de la situación de América. Hay un versículo que recita un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. ¿Y qué resultado le vamos a pedir a América cuando en la interna hay división? Me sorprende mucho que los jugadores salen siempre a los medios y nos dicen que hay unión, que hay cosas que están bien, que todo es armonía. Cuento que nosotros ya no nos creemos y eso en la cancha se ve reflejado. Las recientes declaraciones de Polilla, Silva y Juan Camilo Angulo lo único que hicieron fue hacer eco de algo que ya se sabía hace mucho tiempo que algo que nosotros ya veníamos hablando en redes sociales, en nuestros medios de comunicación que en América hay una división y en esa división definitivamente no puede haber algo más de ideas en lo futbolístico. Hoy América cae otra vez derrotado jugando un fútbol completamente miserable, un fútbol que es ajeno completamente a su historia y unos jugadores que ya no saben más qué decir a los micrófonos. Que siempre dicen vamos a hablar en la cancha, que siempre dicen vamos a dar algo más, eso se revierte con trabajo, pero pasan y pasan y pasan las fechas y América cada vez muestra una versión peor. Hablamos con Abimilet Rivas y nos dio su concepto de qué siente él cuando la hinchada le da la espalda. Es uno mismo como jugador porque siempre que vas a jugar de visitante una hinchada está contra del equipo visitante. En este caso pues pareciéramos que estuviéramos de visitante también pero como lo digo esto es un club grande, esto es un club que ha pasado por hartas adversidades donde de pronto se supo revertir eso. Pero de igual manera cuando tienes el hincha a contra el mismo hincha de tu equipo yo creo que es difícil. Pero como te digo llega un momento que tenemos que olvidar a los del hincha y pensar por nosotros mismos, pensar de que esto va a cambiar, de que esto va a revertir y los únicos que sacamos adelante de esto somos nosotros. Entonces yo creo que el día a día va a ser importante para nosotros. Kevin Ramírez, Christian Dajome, Félix Micolta, Jefferson Cuero, Harrison Canchimbo y los que usted quiera nombrar, jugadores supuestamente de experiencia. Y aquí todo está recayendo en usar a los canteranos como posibles soluciones para la crisis futbolística que muestra América. Hablamos con Kevin Rivas, el canterano debuta hoy con el equipo americano que dirigió el técnico Asprilla y esa es la visión de él como canterano de la crisis que vive América futbolísticamente. Sabemos que no es la mejor la situación por la que estamos pasando, pero a pesar de eso queremos sacar esto adelante, queremos seguir dándole porque entramos en una racha y cuando la racha es negativa toca seguir dándole hasta que se den los resultados. Carlos Asprilla, usted no es el culpable de lo que está pasando en América de Cali, usted recibe un equipo completamente golpeado, dividido, fragmentado, como le quiera decir, pero usted no puede salir a una rueda de prensa a decir que el equipo mostró actitud, usted no puede salir a una rueda de prensa a decir que el equipo mostró algo que nosotros no vimos y tampoco puede decir que felicita a los jugadores por el pobrísimo juego de hoy. Yo sé que un técnico tiene que de una u otra forma cubrir a sus jugadores, pero decir que América hoy mostró algo diferente es insultar la inteligencia de los hinchas que saben. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes en lo que se dice en rueda de prensa. Es cierto, ya no hay más que hablar, ya no hay más discurso que decir, las palabras se agotaron y el equipo yo no sé qué vaya a cambiar.